La campaña Dile No al Requinte consiste en que el usuario sea consciente y conozca los motivos por los cuales no debe sobrellenar el tanque de combustible del vehículo. Sobrellenar el tanque del combustible del vehículo generalmente va a ocasionar un derrame de combustible en el momento que lo están llenando y adicionalmente el combustible no va a tener un mejor rendimiento, el combustible no va a tener un mejor desempeño en el vehículo, es un mito que la gente ha adoptado durante mucho tiempo, pero no tiene ningún tipo de beneficio para el vehículo, por el contrario lo que genera es aumentar o incrementar la problemática de contaminación ambiental. Me parece una campaña excelente, las personas lo han tomado de la mejor manera, eso nos puede ayudar para el medio ambiente y así las personas luego ya no toca estar con el pico y placa, que tanto ha incomodado la gente. El programa de cero derrames en las estaciones de servicio lo hemos implementado desde el Departamento de Gestión Ambiental de AES Colombia y tiene como principal objetivo evitar esos derrames que ocurren durante la operación de las estaciones de servicio que son completamente innecesarios y al ocurrir el derrame se están liberando compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. La campaña es excelente y más teniendo en cuenta la problemática que se está viviendo hoy en día con la calidad del aire. De pronto un derrame puntual no se ve muy representativo, pero si sumamos todos esos derrames innecesarios que ocurren en todas las estaciones de servicio del Valle de la Urrá, va a ser una cantidad representativa de compuestos orgánicos volátiles producto de los vapores del combustible que se emiten al aire. Desde el sector de los distribuidores minoristas de combustible, estaciones de servicio, invitamos a toda la ciudadanía a que se vinculen a esta campaña y a que se comprometan con nuestro medio ambiente y particularmente a mejorar la calidad del aire, poniendo en práctica todas las recomendaciones que estamos informándole a todos a través de la información que se les está suministrando en las estaciones de servicio. Gracias. 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 Gracias.